Oye, tenemos encuesta y la encuesta de hoy dice, ¿Crees que Andrea Legarreta mintió sobre las razones de su divorcio? El 72% cree que sí. El 28% dice que no, más de dos mil trescientos votos. Muchas gracias a todos los que están votando y entonces va ganando él. Él sí, que sí, mintió sobre las razones del divorcio. Aquí vamos a hablar de Andrea en todo este caso. A ver, ayer Andrea Legarreta pues habló entre las cámaras de hoy, rompió en llanto y las redes sociales se han burlado mucho de lo que está pasando con Eric y con Andrea. Hay muchos videos donde se ve a Eric besándose con el apio, ¿no? Y entonces ponen, ah, estas son las razones por las que se divorcian. Y muchos. Y luego otros videos donde Eric se está besando con una integrante de JNS, ¿no? Todo esto en el escenario de una gira en la que están todavía, que se llama 90s Pop Tour. Entonces, apio tuvo que salir muy enojado. Estaba muy enojado. Y dice, pues estoy enojado porque me están llamando para preguntarme, pero yo no tengo nada que ver, dice el apio. Yo no tengo nada que ver en la separación de Andrea Legarreta y Eric Rubin. Apio es un integrante de Kaba. Ah, y bueno, entonces el apio dice, no, ya después subí otro video y dijo, ya estoy más tranquilo, ya no estoy haciendo berrinche. Dice, pero no tengo nada que ver. O sea, lo que han visto en el escenario, en el escenario se ha quedado. O sea, no hay nada detrás de bambalinas con Eric ni nada por el estilo. Es lo que es en el escenario. Pero las redes es el motivo que dan. Luego el programa de Chisme No Like, de Javier Seriani y Elizabeth Stein, aseguran, aseguran que Cristian de la Fuente podría ser un tercero en discordia. Asegura Javier Seriani en su programa de internet que Andrea rentó un departamento para tener encuentros con Cristian de la Fuente en Pedregal, en la Ciudad de México. Eso es lo que asegura Javier Seriani en el programa de ayer. Que Cristian... Mira, a ver, aquí lo que pasa es que Andrea siempre, cuando ha hecho novelas Cristian de la Fuente, decía que muy guapo, que galán, que no sé qué. Y la gente empezó a relacionarlos. Pero hasta el día de hoy no hay una foto ni nada que indique que esta relación se llevó a la vida real. Que el coqueteo o los comentarios lindos hacia Cristian hayan sido llevados a lo real. Pero eso es lo que dice Javier. ¿Cómo ves? Pues como dices tú, no hay una... Ni siquiera rumores. Es la primera vez que lo escucho. No han bien salido antes antecedentes de ese tipo. Entonces falta ver qué dice Andrea. De Eric Rui no esperamos que diga nada porque bueno, ya sabemos que él nunca defiende a Andrea, pero pues ella sí acostumbra a defenderse. Entonces seguramente lo negará en las próximas horas, que es lo que se espera. Seguramente ya habrá prensa esperándola para que vuelva a salir. Ayer salió a atender a los medios. ¿Cómo se ha salido? A decir, no, pues ahora esto es puesto. Ahora esto es puesto. Sí, esto no. Ahora, ayer cacharon a Eric en el aeropuerto. Agarraron a Eric Rubín y no se notaba nada cómodo. Al contrario, se veía como molesto por tener que hablar. Decía que ya no tenía nada que decir. Que lo que se había dicho es había dicho. De hecho, también hay un video de hace semanas donde Eric hablaba del matrimonio con Andrea y esto. Y la cara de Andrea era como de, ay, pues si ya ni estamos juntos y este está hablando de esto. Como que su cara era como un poco incómoda después de ver las imágenes de Eric Rubín. Eric, insisto, lo que dijo ayer fue como de, pues, que está bien, que sus hijas están tratando de estar bien por sus hijas, pero que no quiere hablar más del tema. No se veía cómodo, eh. Porque Andrea sí salió y ya tenía como muy claro lo que tenía que decir. Pero Eric, como que no. Como que está más acostumbrado a hablar. Él está acostumbrado a cantar y ella está, pues, habla todos los días desde hace 20 años, 25 años. Sí, es una comunicadora. Claro. Ella es una comunicadora y sabe, obviamente, dar un mensaje de este tipo. Y también es actriz, entonces sabe cómo darle el toque. Pues, como el día que habló. Histriónico. Histriónico. Claro. Y entonces, luego fueron a preguntarle a quién crees, a tu tío Alfredo Adame. A Alfredo Adame. ¿Qué, qué opina? Y, pues, mira, tú te acuerdas que Andrea ya lo había amenazado de que lo iba a demandar. Entonces, me hace que el señor, ahí como lo ves, muy valiente, muy valiente no es. Porque le fueron a preguntar y dijo, a mí de Andrea Legarreta no me preguntes ni madre. No quiero hablar de la Legarreta. Así dijo. Le dije, pero ¿cómo? Pues, si siempre has hablado de ella. No, no, no. Tiene una linda hija. Que le vaya muy bien a Eric. Ella es una pésima persona. Pero no quiero hablar de ella. Ok. Ya no. Ya no le dijo nada. Bueno, pues, entonces surtió efecto la amenaza de Andrea Legarreta contra Adame. Yo creo que por ahí le llegó una advertencia. O a lo mejor le dijeron también. O a lo mejor ya inició el proceso y no sabemos. Exacto. Ya le dijeron ya párale al tío Alfredo Adame. Y entonces ahora que le fueron a preguntar ya no habló de nada. Donde también hablaron fue en Venga la Alegría. Sí. Porque resulta que había una dinámica y empezaron a decir que si les, que a cuál de esas personas, con cuál de esos conductores, de sus compañeros, se reunirían para el chisme. ¿Vale? Y entonces dice el capi, dice, uy, dijo. Y justamente hoy, dijo el capi. Dice, justamente hoy que no saben ustedes lo que se está diciendo detrás de cámaras ahorita en este programa. De lo del divorcio de Andrea y Eric. Exacto. Dice, uy, no. Dice, se están diciendo, perdón, eh. Fernando Ronquito. Se están diciendo tantas cosas, dice, de que si, que si ya se habían tardado, que si ya esta relación ya no tenía pa' dónde, que si no sé qué. O sea, fueron crueles. Porque, a ver, este. No, solidaridad no hubo. No hubo. No hubo. Se notó cizaña. O sea, el capi anda muy cizañoso, anda muy, 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 muy. Saca la pistola. Sí, muy empoderado el capi, ¿no? Y entonces sus comentarios, a mí me parece que fueron cero solidarios. O sea, tú estabas viendo enfrente a una mujer que está en un proceso de divorcio devastada y la competencia se está burlando. O sea, eso, eso es lo que no entendí mucho, ¿no? Dije, órale, pues se ve que buenos, buenos compañeros no quieren ser, ¿no? Bueno, pues entiende de Annette Kuburu, ¿no? Pues que. La odia. La odia y son enemigas y que en cuanto a oportunidad tiene, dice que le hizo la vida imposible, ¿no? Y cuando estuvo ahí. A ver, hay que decirlo. Pero los demás, ¿no? Annette Kuburu odia a Andrea Legarreta porque, al parecer, Andrea Legarreta fue y dijo que ella andaba con el negro. Ajá. Que a mí me contaron que Andrea no estaba tan fuera de realidad. Pero bueno, la Kuburu dice que no. Pero aparte, Annette estaba casada con un alto ejecutivo de Televisa en ese momento. Entonces, imagínate el drama, ¿no? Y lo que se complicó ahí la cuestión. Por eso odia a Legarreta, ¿no? La aborrece. Creo que también Laura allí no quiere mucho a Andrea. Entonces, como que había para todo, ¿no? Estaban como... Ah, y luego se acerca Pato Borgetti y le dice, ¿y tú tienes otra versión, verdad, Pato? Pues, ¿qué sabrá el Pato Borgetti? Bueno, pues, perteneció a las filas de Televisa. Debes, debes saber algunas cosas. Pues, quién sabe. Mucha crueldad, pero mucha burla, pero mucha cosa y mucho escándalo de venga la alegría contra Andrea Legarreta. Lo que sí no hubo fue empatía hacia Andrea Legarreta. Ah, y déjame decirte una cosa. Yo ayer, este, platicando con un muy buen amigo, pues, me va platicando las reacciones que hay al interior de Televisa del tema. Y resulta que al interior de Televisa este tema también, no creas, o sea, igual que los de venga. Así de... También contentillos. Porque Andrea ha hecho muchos enemigos dentro de Televisa. O sea, Andrea parece ser que no tiene muchos amigos. Entonces, al interior, muchos estaban de... Y dices, órale. Pero aparte, este medio, es que este medio está cañón. Es una jungla, ¿no? Y la gente quiere verte caer y quiere verte destruido. Y al verla en pantalla, como la vimos ayer, pasándola mal, pues, la gente luego es bien mala y lo gozan, ¿no? Así es. Mira, Jorge Loaiza nos manda super chat infante. Se disculpa, pero le echa la culpa a otros. ¿A quién le echó la culpa, Jorge? ¿Qué pasó? Ah, pues, sí. En el comunicado dice que se basó en lo que dijo Luis Enrique. Ah, claro. Y Iván Coche. Coche de chus.